Las imágenes que se pueden ver no dejan lugar a duda de que Arda Guller estuvo calentando durante una serie de minutos con la idea de entrar a jugar frente al Almería, pero que tal y como estaban discurriendo los hechos, Carlo Ancelotti decidió en el último momento mandarle de vuelta al banquillo. En ese tránsito de regreso a la banca, Arda Guller decidió tirar el peto al suelo, no de una manera muy exagerada, pero sí visiblemente enfadado por la decisión de su técnico. Esto evidentemente no pasó desapercibido para los ojos del madridismo, que en número de cientos de miles estaban presentes en el Bernabéu y contemplaron la escena. Arda Guller es un jugador que frente a la arandina estuvo y dejó grandes gestos y detalles futbolísticos, lo cual encendió más los ánimos del madridismo con respecto a un jugador que realmente puede convertirse en una referencia. Sin embargo, al no tener más minutos ni la posibilidad de seguir demostrando de manera continua, lo grandísimo jugador que es, al final es un elemento que puede acabar con la paciencia del joven turco. El problema es que en el Real Madrid hay tantísima competitividad y hay tantísimos jugadores buenos que para mí va a ser difícil que Arda Guller tenga cabida en un momento de la temporada donde los partidos son cada vez más complicados y donde Carlo Ancelotti no quiera arriesgar absolutamente más de lo necesario. Y puesto que Brahim Díaz sigue ahí en un estado de forma sensacional, para mí Arda Guller no va a tener opción de pasarle por delante. Así que es muy probable que veamos más escenas de estos enfados, pero mi consejo sería para Arda Guller que no se precipite que este tipo de gestos no gustan nada en el Bernabéu y mucho menos de un jugador que todavía lo tiene todo por demostrar. Así que veremos a ver en qué queda todo esto, pero paciencia Arda Guller que todavía tienes mucho que decir en el Bernabéu.